Gracias por acompañarnos, estamos en CBC La Voz y me complace, y cuando digo esto lo digo muy sinceramente, me complace tener junto a mí al reconocidísimo evangelista, escritor, conferencista, pastor, pastor de medios de comunicación, Luis Palau. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Joana, un placer por fin poder estar en CBC y saludar a todo el mundo de habla hispana. Así es, nosotros felices de tenerlo y celebrando finalmente la película de Luis Palau, estamos muy contentos de que finalmente se dejó convencer. Mira, una cosa que tengo que decir de entrada para que todo el mundo sepa, a mí no se me ocurrió la idea de la película, no pagamos la película, un hermano que yo ni conocía y ahora apenas lo conozco, que triunfó mucho en los negocios, un día apareció, yo estaba predicando en Chicago, y viene y me dice, va a llegar este señor, vos no lo conoces, entonces viene en su avión privado, es un hombre humilde, pero que tenía como 8000 camiones de carga, y entonces los vendió, tenía mucho dinero, amaba al señor y dijo, quiero hacerle una película de su vida, y nosotros no la hicimos, lo digo para que la gente me diga, este palau ahora se está por ir al cielo y ahora se quiere hacer ver. Así que casi no tuvimos ni opinión, algunos miembros del equipo tenían opinión, que no se me ocurrió a mí hacer una película, al contrario, es un poquito molesto decirle a la gente, vengan a ver mi película, por favor. Pero realmente, y mirando alguna de las declaraciones que ha hecho, es una película que cuenta el poder de Dios en la vida de Luis Palau, y cómo Dios también lo ha utilizado para transformar cientos de vidas a través de los años, entonces me encantaría hablar un poquito de eso, y quiero ir al principio, un niño que perdió a su papá a los 8 añitos, tenía todas las posibilidades del mundo de resentirse, de sentirse aislado o enojarse con Dios, y sin embargo, todo lo contrario, vamos a hablar un poquito de ese Luis Palau. Bueno, bueno, mira, Giovanna, la verdad es que cuando murió mi padre, nosotros ya en la iglesia enseñaban siempre del cielo, el infierno, los que creen en Cristo tienen vida eterna, mi papi había recibido a Cristo cuando tenía 23 años de edad, gracias a misioneros que vinieron a la Argentina, trajeron el Evangelio de Cristo y la Biblia, por allá por el año 32, 33, 1933, y mi padre murió rápidamente, yo estaba en un colegio internado, que me envió para que aprenda inglés al estilo de Inglaterra, y me llama mi abuelita y me dice, tu papi está muy enfermo, subió un tren, un metro, otro tren, cuando llegué, el Señor se lo había llevado, y entonces fue nuestra madre la que compara versículos bíblicos, sobre todo Juan capítulo 14, que nos calmó, nos hizo entender que había ido al cielo, que un día lo veríamos, porque todos creemos en el Señor Jesús, entonces así fue el comienzo, fue un shock bárbaro para mí, porque lo quería mucho mi papá, era un hombre muy bueno, pero así fue el comienzo, un despertamiento total, y desde entonces para mí el cielo es un lugar real, hermoso, por supuesto porque está en la Biblia, pero también porque mi papi está por allá. Hablemos un poquito sobre la realidad de que muchas personas hoy en día no creen en ese cielo, de hecho no creen que hay una vida eterna, y es algo que Luis Palau ha dedicado toda su vida a compartir, y es la existencia precisamente de esa vida después de esta. Y mira, el alma humana, dice en el libro de Eclesiastes, que Dios puso en el alma el sentido de la eternidad, en el libro de Eclesiastes creo que dice así, y entonces el ser humano presiente, aun el que no conoce la palabra de Dios o que se ha vuelto ateo, presiente que hay algo más que esta vida terrenal, solamente ateos muy catedráticos que quieren imponer su punto de vista se atreven a decir, no hay nada, y la respuesta es, a ver, pruébame de que no hay nada más allá. Pero el alma siente que uno va a vivir más, que esta tierra no es el fin, que la muerte no es el fin, y crean lo que crean, Dios ha revelado que hay vida eterna y hay condenación eterna. Entonces, a nosotros nos toca no solo gozar de saber, mi padre cuando murió, te tengo que decir, Joana, él se puso a cantar una canción acerca del cielo, una canción de niños que cantábamos en la escuela dominical, como le decíamos en aquellos años, y mi padre la cantó tres veces, agotado por la fiebre galopante, su cabeza cayó en la almohada, y él apuntó al cielo y citó las palabras de San Pablo en Filipenses 1, que dice, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y unos minutos después, se fue a estar con el Señor. Y para mí, eso fue lo que me impresionó, y yo pensé, aunque era un muchachito, eran 10 años, dicho sea de paso, pero no importa, a los 10 años, y yo dije, esta es la forma de morir, cantando, dando palmas con las manos, citando la Biblia, e irse en paz con el Señor. Así que sí, tenés razón, he viajado por todo el mundo, proclamando vida eterna, que comienza a gozarse aquí en la tierra, pero que cuando uno muere, se proyecta en toda su plenitud a la eternidad. La promesa linda de Jesús en el capítulo día de Juan, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Así que sí, por eso salía todo el mundo, yo quisiera que todo el mundo muera como mi papi, aplaudiendo, citando la Biblia, en paz con el Señor, e irse a estar con Cristo. El legado de Luis Palau en la película, lo podemos ver desde principio hasta el final, pero si pudiera preguntar, ¿cuál es el mensaje que sobrepasa los demás en este proceso? ¿Cuál sería? Porque hablamos con una... El caballero este hermano, que la pagó, que seleccionó los productores, algunos de Hollywood, pero creyentes, otros no me conocían, otros sí. Él dijo, yo tengo dos objetivos y yo los he hecho míos también. Bien, el primero es que la juventud moderna vea que Dios puede tomar a un muchacho de un pueblo pequeño, en el país más sureño del mundo, la Argentina, y sacarlo de ese pueblo, llevarlo a todo el mundo, a predicar el Evangelio a más de 80 países directamente en persona, y por medio de televisión y radio unos 120 países del mundo, con literatura, con videos, con medios sociales, en el día de hoy, proclamar el Evangelio a millones y millones. O sea, animar a la juventud a que sueñe grandes sueños con el Señor, de que se puede, aunque uno no tenga ni un centavo, aunque no tenga mucha influencia, aunque no tenga toda la educación que uno quisiera tener, sin embargo, el Señor nos puede usar y nos puede apoyar y proveer todo lo que necesitamos si sencillamente obedecemos día en día lo que dice la Palabra de Dios. Así que el primer objetivo, Johanna, es el asunto de obedecer la Gran Comisión, ir por todo el mundo y proclamar las buenas nuevas de salvación. Esperamos que la juventud se anime y diga, pues, si Dios lo pudo sacar a Luis de un pueblo pequeño en Argentina, me puede sacar a mí, de Perú, o de México, o de Costa Rica, o de donde sea. Así que ese es el primer objetivo. El segundo, y este es en un sentido el más importante, pero no, es que los televidentes y los que vean la película que no conocen a Cristo lo conozcan como Señor y Salvador. Y en la película hay por lo menos tres ocasiones en que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, brotan preciosamente. Así que lleven a sus amigos que no conocen a Cristo y el Señor lo va a tocar. Uno es una mujer atea que era marxista-leninista y que se entregó a Cristo después de una entrevista que tuvimos tras un programa de televisión. Y era una mujer muy influyente en el mundo marxista-leninista de aquellos años de los 60 y los 70, cuando Cuba era muy marxista y corría por todo el continente que el ateísmo y el marxismo iba a gobernar al mundo. Y parecía como que sí, pero Dios tuvo otros planes. Bueno, esta mujer se entrega a Cristo, su vida radicalmente cambiada. Y eso toca a mucha gente. Y luego hay dos testimonios más y dos énfasis. Y al final yo le doy una invitación a los que vi en la película a que se entreguen ellos a Cristo. Bueno, ahí te alargué mucho la respuesta. No, me fascina. Pero me hace pensar que hoy por hoy este concepto del ateísmo y tal vez incluso un poquito también el socialismo ha vuelto a ser muy popular como en los años 60. ¿Qué podemos nosotros ofrecer como respuesta en este tiempo? Bueno, mira, la mejor respuesta es seguir proclamando las buenas nuevas día tras día, en persona, uno en uno, ante las multitudes. Ustedes en CBC, la visión que tienen y han tenido y que están cumpliendo con la radio es fenomenal. La gente escucha la radio mucho más de lo que pensamos. Incluso la juventud, mira que yo tengo un programa en inglés también y te digo, gente joven que la escucha y vienen, quieren sacarse la foto y fírmeme mi Biblia y qué sé yo. La gente escucha la radio mucho más de lo que sospechamos. Así que anímense, no se desalienten lo de CBC jamás. Pero la verdad es que uno sueña con que la juventud que es creyente marche adelante. No perder mucho tiempo argumentando, no inmiscuirse en política de partido especialmente. Es una gran tentación creer que uno tiene que pontificar sobre cualquier tema que salte. Lo mejor es decir, mire, yo no sé mucho de ese tema. Yo, por supuesto, desde el principio, siendo latino, con tantas revoluciones y cuestiones, es un poquito distinto que Europa, los Estados Unidos o Canadá. Pero yo siempre digo, mire, yo represento al reino de Dios. Soy embajador de Jesucristo y el reino de Dios está por encima de los reinos de este mundo. Y nosotros proclamamos las buenas nuevas derecha, izquierda y centro. Así que no entramos en politiquería de partido porque nuestro mensaje está por encima de los mensajes políticos. Entonces nos esforzamos. No entrar en polémica, no entrar en cuestiones económicas, a menos que uno sea un economista. Y aún así, como cristiano, hablar objetivamente y no pretender ser la respuesta política, social, económica, moral. Proclamamos a Cristo, proclamamos la verdad, encendamos la luz, la luz a subir a las tinieblas, Juan capítulo 1. Así que esa es la respuesta, Johanna. Mira, para los cristianos, hoy en día está mucha tentación de meterse en politiquería, sobre todo de partido. A menos que Dios lo llame a uno o a una a ser política, entonces tiene derecho. Pero no mezclen el cristianismo con la política de partido, porque eso crea tremendos problemas para la proclamación de las buenas nuevas. No podemos dar la impresión de que Jesucristo es solo para los de derecha o para los de izquierda. Jesucristo es para todo el mundo. Él murió por los pecados del mundo. Y él ama a demócratas, republicanos, de izquierda, de derecha, verde, amarillo, rosado, color que sea, Cristo te ama y murió la cruz por ti. Así que espero que esa respuesta te más o menos llene lo que me preguntaba, ¿no? Claro que sí, 100%. Y hablamos de esto porque Luis Palau ha marcado y sigue marcando generaciones. En lo personal recuerdo haber estado en uno de los festivales de Luis Palau en la playa de Fort Lauderdale. Miles de cientos de jóvenes. Al otro día salió en primera plana del periódico 100,000 jóvenes en esa playa. Fue hace años, pero todavía tengo esa impresión de saber que sí podemos hacer una diferencia y que de hecho estamos llamados a hacer esa diferencia en Cristo. Y la película va a ser precisamente eso. Va a ser una diferencia porque vuelve nuevamente a motivar y vuelve a mostrar cómo sí podemos predicar el evangelio a pesar de las dificultades de la vida y las barreras. En este caso, Luis Palau rompe barreras incluso las del idioma. Hablemos también un poco de cómo en la película los actores y esto es una cita específica, actores que están buscando la vida eterna. Es una cita suya, Luis, que escuché en otro espacio. Fueron impactados al realizar la película. ¿Cómo podemos decir hoy que... ¿Cómo te sientes al ver, tal vez a mirar atrás un poquito y ver todo lo que has logrado, lo que has realizado y lo que sigues haciendo? Sí, mira, una de las grandes alegrías que ya valió que la película saliera, aunque no se la muestre a nadie, que Gastón Pabunce, el actor argentino, que es muy famoso en Argentina y en el mundo de habla hispana, él se entregó a Cristo por actuar en esta película. Para mí, ese es un gozo tan grande que no me puedo expresar. Este fin de semana en Argentina me han mandado mis hermanas que viven allá todavía, me mandaron periódicos, revistas, en que sale, uno dice, cielos e infiernos, Gastón, da, 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 otro Gastón se entrega a Jesucristo. Estamos orando que el Señor nos dé un buen amigo para que le ayude a crecer, madurar, mantenerse sólido, en la palabra de Dios. Pero yo lo vi y vino a visitarme aquí en casa hace algunas pocas semanas y qué hermoso oírle de sus propios labios que él le abrió el corazón a Jesucristo, que la seguridad y la salvación ahora tiene que crecer y seguir madurando. Y luego el otro día, aunque no lo he saludado en persona, el muchacho que me representa cuando yo era, se supone, adolescente, este muchacho no lo conozco en persona, pero se ve que el Señor le está tocando el corazón a él también. Y luego el chiquito que me representa cuando yo era un niño, eso no tengo mucha información, pero sé que Dios, de una manera extraordinaria, está orando con su padre, con amigos de su padre. Así que si los artistas solamente se entregan a Cristo, vale la pena la película, al fin la pagaron otro, ¿no? Bueno, el tiempo ha avanzado y nosotros estamos a la expectativa de disfrutar al 100%, no solamente la película, sino lo que viene después, el impacto a esta generación. En tal vez un plano un poquito más personal, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de entrevistar a Patricia con el libro, que escribió su experiencia personal con el cáncer. Y ahora, obviamente, pues tengo la oportunidad de preguntarte, Luis, en esta situación, ustedes cómo la manejan y cómo le hablan a las personas de un Dios bueno, pero en medio de situaciones no tan buenas. Ah, bueno, es parte de la vida humana, ¿no? La paga del pecado es muerte y la enfermedad es parte del sistema que Dios estableció después que cayó la primer pareja, Dan y Eva. Así que todos, está establecido los hombres, dice Hebreos, que mueren una vez y después el juicio. O sea que la muerte es inevitable por causa del pecado, de la raza humana de la cual todos somos parte. Como hijo de Dios, yo he vivido 83 años sin un momento de enfermedad, ni un solo día en un hospital, casi ni aspirina yo tomaba, porque el Señor me mantuvo en absoluta salud perfecta hasta el año 14 meses. De repente me dice que tengo cáncer en el pulmón, que no iba a vivir después de la Navidad pasada, y ya han pasado tres meses. Así que el Señor a lo mejor ha decidido, no me lo llevo todavía, Luis. Pero lo hermoso es esto. Sabemos que tenemos que morir, sabemos que en Cristo tenemos la vida eterna, por dos razones. Uno, porque está escrito en la palabra de Dios. Y segundo, porque el Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu, mora en nosotros. Y dice en Romanos 8, el Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que sabemos que sabemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos testifica en el corazón. Entonces, yo sé que la Biblia se llama la casa de mi padre, donde está el templo, el trono de Dios, el trono eterno de Dios. Es el cielo, el tercer cielo. Entonces, yo sé que el día que mi corazón deja de palpitar y la gente dice murió Palau, Palau no está muerto, Palau vive más que nunca, se fue al cielo, cambió de domicilio, nada más. De las Américas se fue para el cielo. Y eso es lo que la Biblia enseña, es la gloria de conocer a Cristo, es la paz de Cristo. Entonces, la verdad, Johanna, yo aprovecho, porque mucha gente tiene temor de hablar de la muerte, aún los médicos tratan de usar otros términos, los dos amigos míos, que son médicos, uno general, generalista, y el otro la oncóloga. Les hablo yo del Señor. A los enfermeros y las enfermeras en el hospital, yo creo que me quieren correr, porque los tengo requete evangelizados ahí en el hospital. Pero la verdad es que la paz de Dios es un regalo precioso, y uno puede hablar con paz. El otro día estábamos esperando otra inyección que me van a dar, mañana me dan otra. Y estando allí, una señora joven, que se le había caído todo el cabello por el tratamiento de la quimioterapia, estaba con su esposo y una criaturita de dos o tres años de edad. Y el marido fue a buscar café. Yo casi ni les había hablado. Los saludé y miraba la chiquita muy linda. De repente, cuando el marido fue a buscar café, la señora me dice, así de sorpresa, usted no tiene temor de morir, ¿verdad? Y yo ni le había hablado. Pero se ve como el Señor en uno, el Señor se revela de manera extraordinaria a veces, ¿no? Entonces, vos me preguntabas, ¿qué hacemos Patricia y yo? Usamos nuestra enfermedad como otra plataforma para hablar de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de la vida eterna, todo lo que es la buena nueva de salvación. Es un gran arma. Te digo, yo he podido hablar con gente de uno en uno con más rapidez, con menos pérdida de tiempo, cuando le digo, tengo cáncer, y el doctor me dijo que me voy a morir de aquí tantos meses. La gente se choquea, como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Está asustada y dice, ay, caramba, este hombre habla de la muerte, como va de paseo a Nueva York, solo que es mucho mejor que Nueva York, ¿a dónde yo voy, no? Pero es muy lindo. Uno lo puede usar para bien. Yo creo en ese versículo que mi mamá nos enseñó, un kilo de versículos, pero uno era, todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman. No es que sea una gran fiesta tener cáncer, de ninguna manera, eso sería una locura. Pero uno, gozaos en el Señor siempre. Uno se goza en el Señor. Y las circunstancias, el Señor las usa para su gloria, y uno las puede usar en el nombre de Dios y del Espíritu Santo de Dios para hablarle a otra gente. Y te digo, se abren muchas puertas. La gente te escucha con una atención bárbara. Cuando uno le dice, tengo cáncer, el doctor me dice que me quedan pocos meses, la gente te escucha como no escuchan a nadie. Así que hay que aprovechar todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Cuál es la oración de Luis Palau cuando esta película, Luis Palau, su vida salga a cientos de miles de mercados en todas partes del mundo? El sueño más grande es que miles y miles y miles de personas, incluso sin exagerar millones, se entreguen a Jesucristo. Eso es número uno. ¿Por qué? Es lo que más vale. Aquí en la tierra, el Señor va a bendecir de todos modos. Cuando uno se entrega a Cristo, tú lo sabes, Dios abre puertas, Dios bendice, Dios guía por el Espíritu Santo, nos da ideas creativas, nos da habilidad de trabajar sistemáticamente, de ser disciplinados, de aprender a ahorrar, de aprender a proteger a la familia, etcétera, etcétera. De modo que la vida en la tierra mejora tremendamente. Lo único negativo que yo creo que ocurre cuando uno se entrega a Cristo es que en algunos lugares del mundo hay persecución. Y ese es el único aspecto, digamos, negativo que yo veo. Por lo demás, recibir a Cristo con buena causa que se llama buenas noticias, ¿no? Porque la palabra evangelio es buenas noticias. Buenas noticias aquí en la tierra, buenas noticias para la eternidad. Es todo bueno. La persecución es parte porque así como el Señor Jesús fue perseguido, golpeado, amenazado, escupido, apedreado, no apedreado, pero con latigazos, el Señor Jesús sufrió y nosotros sufrimos con Él. Pero eso es lo único negativo que yo veo. Ahora, que la gente no te quiera o que alguien te insulte, eso lo aguanta cualquiera. Mi mamá nos enseñó otro versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Así que uno espera que el mundo te aflija porque no lo quieren al Señor y lamentablemente muchos se oponen sin saber por qué se oponen, porque no saben que uno les está regalando algo hermoso. Mira, te cuento algo. Este fin de semana, aquí, uno de mis hijos invitó a una pareja, un banquero, bancario, que no conocía a Cristo. Vino a cenar a la casa de mi hijo y mi hijo y su esposa, mi nuera, nuestra nuera, le han estado hablando del Señor en el Alfa, en el programa de Alfa, pero él no se entregaba. El viernes en la noche, cenando juntos, empezamos a hablar y él me contó que fue una iglesia muy legalista, que eran muy atropelladores, que si uno tropezaba era un pecanito, lo acusaban de esto y del otro, lo corrían de la iglesia. Así que por año no quería saber más nada del cristianismo. Pero esa noche empezamos a hablar y él habló de que se había divorciado, que le daba un poco de vergüenza, que su hermano que es pastor le ocurrió de la iglesia por el divorcio y yo le dije, mire, lo que vale es el regalo de Dios que vida eterna en Jesucristo. Un regalo, uno lo recibe, dice muchas gracias y comienza una nueva vida. Y él, hablamos y después fuimos a ver un partido de basquetbol y qué sé yo. El domingo en la mañana llego a la iglesia y quien está sentado en mi lugar donde yo me siento, este señor y su esposa a su lado. se viene y le dije, oh, bienvenido, quiero hacer por acá. Me dice, hace 17 años que no piso una iglesia. El viernes me convenciste. Y empezamos a charlar un poquito y después me dice, dicho sea de paso, acepté el regalo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Acepté el regalo, me dijo. Y yo le dije, bueno, somos hermanos. Le di un abrazo bárbaro. Y este, fue tremendo. O sea que él no había entendido lo hermoso que es el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Así que eso es lo que hay que repetir. No cansarse, no argumentar, no tenemos que ser genios para argumentar con profesores universitarios. Proclamar las buenas nuevas, decirle a la gente lo que Cristo hace y dejarlo en las manos de Dios porque la verdad los libertará y Cristo es la verdad. Así que hay que proclamarlo, no matarse demasiado pretendiendo luchar intelectualmente con gente que tiene quizás es un intelecto superior al nuestro. Hablar de Jesucristo con gozo positivamente y dejarlo en la mano del Señor. Es un arma poderosa. Luis Palau con nosotros, señoras y señores. Mi última pregunta y yo sé que todos ustedes quieren saber es, ¿cuál es la clave de la perseverancia en los caminos del Señor? La perseverancia, Johanna, es cada día caminar con Cristo. comenzar en alabanza, comenzar en leer pasajes de la palabra de Dios, meditar unos minutos, orar al Señor, contarle todo lo que uno piensa, siente, darle gracias, alabarlo. No hay nada novedoso, no es nada secreto. Hacer lo mismo día tras día tras día y no planear con mucha anticipación ni mirar atrás demasiado tampoco. Simplemente, hoy caminamos con Cristo, hoy le adoramos, hoy escuchamos su voz, hoy oramos, hoy cantamos, mañana, si estamos, hacemos lo mismo. O sea que, no hay secreto, gracias a Dios, es un secreto que todo el mundo puede gozar. Cada día con Cristo es mejor que el día anterior. Así que, ánimo y adelante con el Señor. No hay secreto, es muy, muy para todo el mundo. Luis Palau, con nosotros en el día de hoy la película Arrasando Ya y le damos gracias a Dios porque se animó, se dejó convencer de que hicieran esta película sobre su vida. Nosotros la recibimos con bien y obviamente te motivamos a que tú puedas ser inspirado e impactado por la película de Luis Palau. Esperamos que te hayan dejado opinar sobre el guión y sobre la selección de actores y por supuesto te amamos mucho. Gracias por tantos años y tanta entrega. Gracias Joana y saludos a todo el mundo y a todos los directores de CBC. Felicitaciones y no se cansen. Adelante. Muchísimas gracias. Luis Palau con nosotros. Gracias a ustedes también por estar con nosotros compartiendo aquí en CBC La Voz. Gracias. Gracias. Gracias.